Sergio, yo le preguntaría a Sergio si él está de acuerdo con el juego sucio de parte de una campaña a otra, o con los ataques, o si él se diera cuenta, como sabe o le pueden contar, o estaría de acuerdo que alguien de su campaña se dedique a agredir a otras, o a crear campañas ante otro candidato, si eso lo considera ético, si lo considera bien hecho, y si sería capaz de, si alguien lo ha hecho, inclusive sin su autorización, porque puede ser, si sería capaz de cuestionar también públicamente esas actuaciones. Federico, yo nunca hago esas cosas, pero pongámosle el nombre para que no le demos tantas vueltas, pues una explicación tan larga para decir Ariel Ávila, y voy a explicar exactamente qué es lo que ha significado Ariel Ávila. Ariel Ávila es una persona que me apoya a mí, y él tiene una confrontación política, él, desde hace muchos años, con la figura del Centro Democrático, con lo que ha significado esa expresión política, y es una confrontación política. Y entonces, lo primero es que yo no he creado ninguna estructura en mi campaña para agredir a nadie, yo soy, hoy soy antifico, y antifico qué significa, pues que le tengo que ganar, y eso no tiene nada que ver en la controversia política. Antipetro, pues soy antipetro, pero no tiene nada que ver en la confrontación política, pero lo que ha hecho Ariel Ávila, pues lo ha hecho él por su propia decisión. Y la pregunta es, ¿él está diciendo mentiras cuando señala cuántos clanes políticos están apoyando a Federico Gutiérrez? Es mentiras, desmientan las mentiras, y de esa confrontación. Pero yo no tengo testaferros, yo no tengo financiadores ocultos, yo no mando razones, yo no filtro noticias, yo no convoco periodistas para que me ayuden para nada. Yo respeto siempre como he sido yo toda la vida.